Es una cabrona, ¿eh? Es una puta. Ha espantado todos los cisnes. Esos no son cisnes, esos son... ¿Cómo se llama? Ah, no, esos son los... Son las ocas. Son ocas. Son ocas. No, pero estos pequeñitos, esos que vienen allí, esos son cisnes, son críos de cisnes. Sí, los negros, sí. Los negros. Y estos de acá son patos, ¿no? Patos blancos. Patos blancos y negros. ¿Cómo estos son ocas? Acá. Acá.